Chincha inició oficialmente la semana de la vacunación en las Américas 2013, que busca cubrir la inmunización a todos los niños menores de 5 años. Brigadas de vacunadores de los centros, puestos de salud y el Hospital San José de Chincha saldrán a las calles para cumplir esa importante labor, según informó la doctora Eliana Jalcriña Vásquez, gerente del Centro de Salud de Zunampe. Las brigadas harán visitas casa por casa para cubrir las atenciones que sean necesarias en el marco de esta campaña. Tanto a niños menores de 5 años como a la población mayor de 60 años. Estamos comenzando a partir de hoy día la fiesta que viene a ser el lanzamiento de la semana de vacunación de las Américas 2013, para lo cual pedimos a toda la población que traigan a sus niños a vacunar al centro de salud más cercano a su casa, a su hogar. Así mismo, aquellos que no puedan venir, por favor, manténgase atentos ya que van a ir de casa en casa haciendo barrido para poder lograr que los niños estén vacunados óptimamente y a un 100%. ¿Cómo se han capacitado a los profesionales con hacer este trabajo? Bueno, ya se han venido realizando tanto las capacitaciones con todas las enfermeras, los técnicos, todos aquellos encargados de realizar esta vacunación, desde los niveles más altos hasta el nivel operativo, que son los que van a vacunar casa por casa y los que van a vacunar dentro de los establecimientos. ¿Estarán identificados los que van a realizar esta vacunación, doctora? Sí, ya se ha hecho también ese tipo de planeamiento, por lo cual hay un 5% de niños que no están vacunados actualmente, que faltan esa vacunación en el distrito y por lo tanto se va a llegar a tratar de alcanzar el 100% de las coberturas. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar la madre al momento de ser vacunado? Los requisitos. Deben presentar su DNI del niño, su carnet de vacunación. Y sobre todo le van a hacer algunas preguntas, más que nada para ver que esté completamente sin ningún problema o enfermedad crónica, para que puedan ser vacunados. ¿Cuántos tipos de enfermedades están? ¿Cuántos de las madres que están deteniendo que van a ser vacunados? A ver, ¿qué tipo de enfermedades está contra la sarampión, parotiditis rubiola, que es la SPR, la triple, contra el virus de la influenza, que es una vacuna sola que la aplica, también contra la pentavalente, también y la DPT, isteria pertussis tétanos.